Son nuestros bebés, pero además roban a los bebés. Son mascotas a las que no se les puede quitar los ojos de encima ni por un segundo. Ellos son... ¡Cleptocaninos! Madison, la bebé, no encuentra su chupete. Su perro Buddy sabe exactamente dónde está. Finalmente, Buddy no puede resistirlo más. ¡Cleptocaninos! Haz es un cleptocanino con un mordisco muy grande. Y el robo del emparedado no termina allí. Lame cada miga que quedó en el plato y hace de este un atraco perfecto. Rubén, el ladrón de zapatillas, tiene a su dueño dando vueltas. Su jueguito de esquivarlo puede durar mucho tiempo.